Noticias de hoy y del mundo La patria toda llora a la partida del Dr. Bernard Dussay, el señor de la ciencia. Nuestro primer premio Nobel científico ha fallecido. Hijo de Albert Dussay, abogado de origen francés y de Clara Lafond, nace el 10 de abril de 1887 en Buenos Aires, a media cuadra de la Plaza de Mayo. Sus primeros estudios están a cargo de profesores particulares, pero demuestra tal aptitud que luego al pasar a la escuela, avanza rápidamente, al punto que finaliza el primario a la temprana edad de 9 años y el secundario a los 13. Con solo 14 años de edad, emprende un camino de estudios e investigaciones que le permiten desarrollarse de forma notable en el campo de la ciencia. Se dedica a estudiar farmacia y no conforme con el título adquirido, aborda también la carrera de medicina, graduándose con diploma de honor a los 23 años. El Dr. Dussay dedica muchas horas de su vida a promover diversas investigaciones relacionadas con el campo de la endocrinología, siendo una de las más notables la que determina las causas que producen la hipertensión arterial. También se ocupa del estudio de la hipófisis, tema por el cual será luego reconocido mundialmente y premiado. El eminente doctor y docente universitario es impulsor de la idea que el desarrollo científico de la patria debe concretarse mediante la investigación y crea, entre otros, el CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en la Argentina. Es en 1947 cuando Dussay es distinguido en Suecia con el máximo galardón que cualquier ser humano pueda obtener, el premio Nobel. Bernard Dussay es el primer argentino y latinoamericano en ser reconocido en el campo de la ciencia a nivel mundial. Sus importantes aportes a la medicina, en especial sus estudios sobre el funcionamiento de la hipófisis, lo convierten en un exponente referencial, lo cual lo lleva a dictar conferencias y cursos y a recibir honores en las mejores universidades, academias y centros científicos del mundo. Obtiene diplomas honorarios de 25 universidades, Salamanca, Harvard, México, entre otras. Es profesor honorario de 15 casas de altos estudios y miembro de 38 academias, 16 sociedades de biología, 11 de endocrinología, 7 de fisiología y 5 de cardiología. Hoy el país y el mundo lloran a muerte de quien ha luchado y defendido el desarrollo y progreso de una nación a través de la ciencia.